Cecilia Roth opinó sobre la serie de Fito y recordó de su historia de amor. Esta semana se estrenó El amor después del amor, la serie de Netflix que repasa la vida y carrera musical de Fito Paez. Allí se cuenta, con mucha ternura, la icónica historia de amor Cecilia Roth y el músico. La actriz habló por primera vez sobre cómo la reflejaron en el proyecto audiovisual y reflexionó sobre el amor que se tienen. También, Roth confesó que tuvo un vínculo con Darina Guttrick, quien la interpretó, y contó, hablamos mucho con la actriz. Que es un encanto. Yo no hablé con los productores, pero sí hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Por supuesto que en una ficción el permiso que se da el autor y el director es de modificar ciertas cosas. A pesar del grandísimo éxito de la serie, Cecilia reveló que aún no la vio me dijeron que está muy bien. Encima Darina es muy buena actriz, es encantadora. Tuvimos varios encuentros, nos juntamos varias veces porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer. Que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían. Explicó sobre el proceso de creación de su personaje. En diálogo con Catalina Adluji rememoró su historia de amor con Paez, yo creo que mutuamente nos iluminamos mucho. Fue un encuentro muy hermoso. Luego a hondo, nos vimos el alma cuando nos conocimos. Cada uno se dio cuenta de lo que el otro carecía y de lo que el otro tenía. Fue una manera muy generosa de un encuentro amoroso. Darina Buttrick fue una gran revelación en la exitosa serie. La actriz recreó a la perfección a Roti y se llevó cientos de elogios por su trabajo. Sobre cómo se preparó para este desafío, detalló, miré un montón de videos. Repetí entrevistas como una loca. Como un loro, así como con las tonalidades de Cecilia y demás. Le copié el maquillaje. Busqué fotos, busqué cómo se maquillaba. Cuando me maquillé dije, ah, soy parecida de verdad. Es difícil que uno se vea parecido a otra persona porque uno es uno y se conoce sus cositas y sus. Punto. Y dije, comillas hay. Me parezco, pero dónde estuvo este parecido toda mi vida. O sea, nunca jamás me dijeron y fue hermosísimo. Todo el encuentro con Cecilia fue realmente mágico porque ella me dio un grado de entrega. Me invitó a su casa. Me mostró sus fotos, sus álbumes de ese momento, me mostró de lejos diarios que tiene de esos años. Reveló la actriz en diálogo con revista Cars y agradeció mucho la oportunidad que le dio a Rod para conocerla a fondo y poder plasmar su energía en los rodajes. Gracias. 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 Gracias.